hola amigos de youtube soy metalkdc y hoy les voy a enseñar un nuevo tutorial pero antes de eso les quiero desear un feliz año nuevo 2012 ya que este video lo estoy subiendo el primero del 2012 enero y el tutorial de hoy va a ser como aumentar la velocidad a un video que ustedes tengan con Camtaz Studio ok entonces vamos a tutorial de una vez primero necesitan tener el video listo osea el video que le quieran poner que le quieran aumentar la velocidad suponemos OPT7 lo colocamos aquí tenemos el video y asi se ve normalmente asi se ve ok entonces para aumentar la velocidad vamos a hacer click derecho y nos vamos a ir a clip speed aquí aquí veran como en 100 dice original clip duration 2 minutos es lo mismo entonces ponemos 800 800 y ahora lo que nos va a durar el video 15 segundos no sabemos como se va a ver hasta cuando lo hagamos produce and share osea que lo produzcamos entonces yo aquí ya tengo un video de prueba vamos a poner a ver vamos a quitar este vamos a quitar no entonces miren tengo yo aquí un video como se llamaba se me fue el nombre creo que es este ah no este video es el antiguo osea aquí se ve se ve lento osea se ve la calidad lenta que una vez que ya lo que lo aumentemos la velocidad se va a ver asi y como veran pues entonces para que ven como queda el video con la velocidad nueva asi se vera la velocidad tan solo es algo facil pero antes le digo una cosa que los videos que a veces graban se van a quedar con el sonido osea se va a ver y se va a escuchar bien feo y pues eso se puede evitar muy facil entonces miren suponemos vamos a hacer un video para que vean escape asi se ve normalmente entonces vamos a click speed aqui dice replace audio white silence osea para que el audio no se escuche entonces suponemos vamos a ver ok y asi se va a ver como veran se ve muy feo entonces aqui lo hacemos asi y aqui replace audio white silence lo ponemos ok como veran ya no se va a escuchar ya no se va a escuchar feo y pues y pues normalmente es lo que dura y pues entonces eso es todo amigos de youtube este tutorial lo hago para mi gente de youtube y este es un video donde creo una sala como veran se ve muy acelerado facil es facil click speed y listo adios suscribanse a mi canal su metalqse y este es mi canal como veran bueno adios